Llegamos a la cuarta temporada de One TV y con ella llega Expectativa vs Realidad de todo Guamista así que si estudias aquí sabrás de lo que te hablo mira puedo pasar que me estaba fumando un cigarro allá abajo después la latita combinó y la 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 y estoy bien ratonado pero no estudié para el examen ¿Puedo hacer esto bien? Si va Mira profe para eso me dejen entrar había cola en la variante, me paré tarde de pana era que le estaba haciendo el trabajo también ya tengo otra gente de asistencia ahí pero bueno que no sale la cuarta si va pero mira profe mira, 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 mira no sé para nada de que? de queso echarle mas queso, echarle salsita provechis váyalo vea vea tu no puedes comer pan aquí pero no le importa vaya, vaya, vaya tu no puedes comer pan aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!